¿Se puede utilizar los tres términos? ¿Todos son válidos? Sí. Se puede utilizar los tres términos. ¿Sí? Eso lo vimos el día de ayer. El día de ayer vimos que utilizamos May, Mike, and Kurt para posibilidades en el presente, posibilidades en el futuro, y para hablar de posibilidades en el pasado, ¿qué otro factor utilizábamos? Ha. Después. Ha. Muy bien. ¿Su apellido? Cluas. García Mariela. Ah, ¿qué? Punto del día de hoy. Cluas Mariela. Cluas Mariela, Cluas García, en un punto más ahí. Entonces van a ser muy importantes a la hora de aprobar el módulo. ¿Ok? So, we continue. Ya voy a empezar a hacer preguntas. Ha pedido sus ejemplos para que se gane su punto de participación. Ok. Muy bien, Mr. Ok. Mike, it is more commonly used to indicate possibility. However, it can also be used to make suggestions or requests. This is a reuse, though. Entonces es algo súper raro para, de que se utilice Mike para suggestions and requests. Solamente lo vamos a utilizar para posibilidades. El día de ayer ya lo hicimos. No vamos a hacer oraciones con esto. Ok. So we have those examples. Your backpack might be under the desk. Esa posibilidad. Tu maleta debe estar debajo del escritorio. You might go to the Bodoguomo during your visit. Esa es una gestión. In my, I open the door. Es muy raro. Es muy raro utilizarlo para sugestiones y, para sugerencias y para, para pedidos. Entonces no vamos a hacer énfasis en aquello. Sigan teniendo que Mike es para posibilidades en el presente, pasado y futuro. Must. It can be also, it can be used to talk about certainty. That is something you are almost sure is true. Moreover, it can be used to talk about obligation, prohibition, necessity, or strong recommendation. Vamos a utilizar must para hablar de obligaciones, prohibiciones, necesidades o fuertes recomendaciones. Es decir, por ejemplo, must, como yo les explicaba ayer, es deber, deber, pero no deberle dinero a alguien. Must. No es para, no es el dinero a alguien, ni el deber de que hacemos la tarea del profesor, no. Es deber, de una obligación. Tú debes estudiar inglés. If you want to approve the level, ok, you must study English, a prohibition, you must not drink beer if you are going to drive. Tú no debes beber si vas a matar. ¿Cómo que no? Si es más bacán. Si vas a matar, pues si les cuentan que se matan por ahí. Después están asustados. Necessity, las necesidades. ¿Ok? You must go to the doctor. Inmiss es también como una necesidad. She must learn English. O sea, ella debe aprender inglés. Ella debe aprender inglés, muy bien. Esto es una recomendación, una recomendación muy fuerte, muy, que no hay opción. Tú debes cambiar tu mentalidad. You must change your mind. You must change your mind. Debes cambiar tu mentalidad, esa mente de niño, de niña que aún tienen alguno. ¿Ok? So, we have those pictures. Somebody with some dollars around him. Somebody, here we have a woman who is drinking some water. And then we have to keep calm and do your homework. So we have, she must be sick. She never gets late to school. Ella debe estar enferma. Entonces, es para una posibilidad, una posibilidad fuerte, probabilidad. ¿Ok? Students must pass an insurance examination to study at this school. Los estudiantes deben pasar un examen, una prueba, una examinación para poder estudiar en esta escuela. You must drink a lot of water to protect your voice. Strong recommendation. Entonces, tú debes, tú debes beber mucha agua para proteger tu voz. It's a strong recommendation. Sarah, you must always do your homework. It's an obligation. Que debes hacer tu tarea. Ajá, debes hacer tu tarea. Shall, it indicates a future action. It is more commonly used with the first person, singular en plural, I, and we. Often found in suggestion, promises o predestination. Shall significa lo mismo que will, chicos. ¿Se acuerdan el uso de will? ¿Quién recuerda will? ¿Para qué utilizamos will? Para el futuro. Para el futuro. Entonces, en algunos textos ustedes van a encontrar shall, en otros van a encontrar will. Pero es lo mismo. Shall and will es lo mismo. I shall study, yo estudiaré. You will study, tú estudiarás. ¿Ok? Shall and will is the same. Es como utilizar might, meet, could para las posibilidades pasado, presente y futuro. Ajá. Ok. I promise that I shall never give up and that I die yelling and loving. Example, shall we set the table? I shall never leave your side. It's a promise. She shall become our next queen. Predestination. No vamos a hacer mucho énfasis en el uso de shall, porque casi no se lo usa en la actualidad. Esto es por allá lo que hablan en inglés los veteranos. Will. It is more commonly used to talk about future situations. Nonetheless, it can also be used to talk about the present when we want to make a request. It is also using situations in which we make instant decision. I will call you later. Te llamaré después. Will you close the window, please? Cerrarás la ventana, por favor? Cerrarías la ventana, por favor? I love that this year. I will take it. Instant decision. Ya esto lo hemos visto. This model is more commonly used to give recommendations or advices. It can also be used to talk about obligations as well as expectations. Should. Deberías. Yo debería. Tú deberías. El debería. Ella debería. Deberías estar escribiendo. You should sleep more at home because you are sleeping in clases. When you have many clases, you should take a bottle of water with you. It's a recommendation. You should focus more on your assignment. That is an advice. I should be at work before 7. It's an obligation. Yo debería estar en el trabajo antes de las 7. At this moment, they should already be in New York. In New York. A esta hora, ellos deberían ya haber, ya deberían ya estar in New York. That is an expectation. Ok, chicos. Vamos a quedar hasta ahí. Hasta, hasta el uso de should. Igual yo les comparto ahorita la diapositiva, el video. Y repasen porque de aquí en adelante, este, voy a tomar así como. Este es el día de hoy. Evaluación. Entonces, ustedes la envían al correo. Es la forma como les voy a estar evaluando constantemente. Para saber en qué hemos fallado. ¿Sí? Esther, una pregunta. Este componente, ¿cuándo, cuándo aproximadamente está terminando? El 26 de agosto. Ah, ya. Ok, listo. Gracias. El 26 de agosto se acaba el nivel de inglés. El que pasamos, lo que pasamos, pues claro. Es que pasamos. Catherine va a hacer este la, el, el reemplazo del pelusa que falta. Solo el correo, además se envió lo que hicimos en antes, ¿verdad? Solo eso, sí. Ahí. Al grupo, ¿verdad? Al correo, solo me van a enviar lo primerito que hicimos. Y ahí el resto en adelante, pues eso sí me pasan al grupo. Pero no te enojas ahora. Sí me puso la asistencia a mí en antes. Sí, mis, sí le puse. Que tenía problemas con el internet, por eso no sé si me había escuchado. Ya. Adamari Javiles. Adamari Javiles. Presen. Andy Barzola. Mister, yo le dije en antes presente. Ya, es verdad, sí. Sí, ya. Bayron Sánchez. Carlos Morales. Presen, presen, mister. Carlos Morales. Mister, una pregunta. Yo tengo atraso o asistencia normal, porque yo en antes le dije presente, a lo que tomó la lista primera. No la escuché. Sí, usted dijo a Adamari, yo le dije. Sí, sí, ella estaba a mí. Sí, sí. Carlos Morales no está. Ceci Martínez. Presen. Jordan Camero. Jofe, Carlos Morales sí le dijo presente. ¿Ahorita? Sí, me parece escuchar. No. Jordan Camejo. Bayron, Bayron, Bayron Sánchez. Presen. Jordan Camejo. Presen, mister. Ok. Presen. Yuleidy Quinto. Karina Mora. Presen. Karina, Karina. Karina. Ah, perdón. Karina Mayor. Licenciado. ¿Mm? Esa, la A ahí, que es de atraso, pero yo le dije presente antes, cuando empezó la clase. Mío, usted, creo que es el eco que no. No. Es el internet, es el internet. Que te nombré como 50 veces, Bayron Sebastián. ¿Qué? ¿Qué le pasó a tu compañero Carlos? Ya no va a venir, Michelle. Sí, sí, lo que se hace es que está con trabajo. No. Míder, es que yo entraba en el internet y se ve con un atraso. A ver si cuando habla. No le entiendo nada, Genesis. Escríbeme a WhatsApp, ¿sí? Sí, mister. Ella la compañera, este, es la misma carrera que yo y siempre presenta problemas en el internet, ya que es de escasos recursos y ella, una vecina es que le ayuda a veces con el internet y no con datos que logra poner. Es que no. Tomenos reflexión a ese punto, mister. Porque los docentes de la carrera ya tienen el conocimiento de aquello. Ok, chicos, nos vemos el día de mañana. Que pasen una bonita noche. ¿Mañana? No, chicos. ¿Mañana? Mierda. El martes. El martes. El martes nos vemos. Y el examen con Feramrea. El día martes nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye. Happy weekend. Cuídense. Chao, mister. Cuídense. Chao.